La madre que aboqué, yo te adoro con fervor, porque tu sujura y poder, me has robado el corazón, por tu miedo sin igual. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante, que pide adelante un besito de amor. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante. Nací en mi pecho al instante, este corazón amante. Nací en mi pecho.